Lástima abandonión Mi corazón Me curró La maldición no deja Tu lágrima de fondo me lleva Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se suble Ya sé, no me digas que tienes razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una tortura nada más Mi confesión Contame la condena Decime que acaso no es La pena que he pedido Y agrame sin freme Desde que el amor se enche Para su reja se derrido Yo sé que te hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi ser con te pido Me duele ese viejo amor Que el tiempo abanduó Y nunca el único Que durga La cura que al final Termina la fusión Corriéndole el dolor Al corazón Un poco de recuerdo Un poco de recuerdo Y sin sabor Un gotega tu razón Colberto Mareca tu licor Y arregla el troncillo de la sonda Al volcán la última cosa Al volcán la última cosa Quédame sin freme Que arregla el troncillo de la sonda Tu lento para todos los sueños No ves que vengo de un país Que está dormido siempre feliz Para hacer el troncillo de la sonda Juntame en tu condena Decime en tu fracaso No ves la pena que me he dicho Y hablame simplemente De que el amor ausente Como su redacción del grito Yo sé que estirás valió Yo sé que te lastigas horrando Que se arregla el troncillo de la sonda Y el troncillo de la sonda Pero no es el viejo amor Que venía un rato que nunca Y busca en un amor Que aturra La cura que al final Termina la fusión Corriéndole el dolor Corriéndole el dolor Quiero quitar a un compañero y un hermano de ruta.